Vamos a convidarnos para crear la magia de something like this So take your time, trust in me, you will find infinity So take your time, trust in me, you will find infinity And what about this? So take your time, trust in me, you will find infinity So take your time, trust in me, you will find infinity So take your time, trust in me, you will find infinity And what about this? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Push me! ¡In a bendas touch me! ¡Fuerte el brazo, beatin' mi papá! ¡Badyspecci'm! ¡In a bendas touch me! ¡Fuerte el brazo, beatin' mi papá! ¡Badyspecci'm! 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 ¿Estás listo? ¡Yay! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!